Que viva mi bandera, Puerto Rico, siempre pa'lante. Que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. Que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. Que orgulloso yo me siento de ser puertorriqueño, lo llevo en mi sangre y lo llevo en mi corazón. Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. Que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. Que bonita es mi bandera, que presión es mi bandera, adoración de mis padres, Dios bendiga mi tierra. Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. Que bonita bandera, que bonita bandera, esta bandera puertorriqueña. Yo soy Boricua, mi amor es Puerto Rico. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, 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 para mí. Nací en los campos del centro de mi tierra, yo soy Boricua de sangre y corazón. Yo tengo mucho orgullo hoy, de mi bandera, yo lo sé. Que bonita bandera bandera bandera, que bonita bandera bandera, que bonita tú eres. Tú eres la más bonita bandera 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 band Y dice Y vuelve Yo siento mucho orgullo hoy De mi bandera yo lo sé Que representa mi país También mi historia y mi corazón Dímelo, prodigio ¡Agua! ¡Agua! Y vuelve ¡Vaya! ¡Uh! Yo siento mucho orgullo hoy De mi bandera yo lo sé Que representa mi país También mi sangre y corazón Bandera, 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 bandera Que bonita tú eres Tu plaga y tu sol Y tú bonita, bonita, mujeres Yo siento mucho orgullo hoy De mi bandera yo lo sé Que representa mi país También mi sangre y corazón ¡Agua! Y que viva mi bandera ¡Puerto Rico! ¡Oye! ¡Lolele, lolele, lolele, lolele ¡Eee! Muchas gracias Thank you Evolution Prodigio Vaya Muchas gracias Thank you Vaya Vaya ¡Gracias! ¡Gracias!